Tengo ya alrededor de 20 años apoyando el PSU, pero de verdad con el tema de la luz, el agua, los temas que se ha visto en las comunidades, que no hemos podido resolver. El 21 de noviembre voy a Bogotá y le digo a Vox Populi, voy por la unidad.